Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video donde compartiré con ustedes un listado de 20 cosas que para mí son indispensables para sobrevivir al invierno canadiense. Como ya les he contado en videos anteriores, acá en Canadá, específicamente en la provincia de Alberta, las temperaturas durante el invierno pueden ser de hasta 40 grados bajo cero, con una sensación térmica que puede ser incluso menor. Oficialmente en Canadá el invierno debería empezar el 21 de diciembre, pero eso nunca sucede, ya que desde principios de noviembre comienza a caer nieve, y esto se extiende incluso hasta fines de abril del año siguiente. Es por esto que varias de las cosas que te recomendaré en este video son indispensables para sobrevivir durante estos meses. Primero comencemos con la vestimenta. Una chaqueta que soporte las bajas temperaturas es fundamental. Esta en particular es para la nieve y la he utilizado incluso con 30 grados bajo cero, y anda bastante bien. También necesitamos botas para la nieve, que son las que mejor soportan las bajas temperaturas, idealmente que tengan una suela antideslizante, ya que así evitamos un poco el riesgo de sufrir accidentes por el hielo que se forma en las calles. Adicionalmente necesitamos tener pantalones térmicos. Yo tengo estos pantalones que tienen un forro polar en el interior, y son bastante buenos para las bajas temperaturas, además que son impermeables y funcionan como cortaviento. También necesitamos andar siempre con gorro, principalmente para cubrir las orejas, ya que con temperaturas inferiores a menos 5 grados se comienzan a dormir. Yo tengo dos opciones, uno normal para temperaturas entre 0 y menos 10, y este otro gorro que tiene un forro interior que lo utilizo cuando hay temperaturas inferiores a 10 grados bajo cero. Otra prenda importante es algo para cubrir la boca y la nariz, que puede ser una bufanda o uno de estos que se conocen como cuello polar, bandanas de invierno o bragas de cuello. Jamás salgo sin esta prenda, porque cuando hay menos de 10 grados bajo cero, literalmente siento cómo se va formando hielo dentro de mi nariz, y también se pueden partir los labios. Otra prenda indispensable son los guantes térmicos o guantes de nieve, para que no se te duerman los dedos. Ahora, yéndonos a lo más doméstico, es fundamental que el lugar en el que vivas tenga calefacción, de lo contrario es imposible soportar el invierno canadiense. Acá por suerte todas las casas y departamentos, por ley, deben estar bien aisladas térmicamente y con calefacción. El lugar donde yo vivo tiene un sistema de calefacción centralizada, que lo puedes programar para que se active automáticamente cada hora. Para el exterior de nuestra casa necesitamos sí o sí tener una pala para sacar la nieve, ya que de lo contrario se irá acumulando y se comenzará a generar una capa de hielo sobre el cemento, que es muy peligrosa por lo resbaladiza que es. Adicionalmente, es bueno tener siempre un tipo de sal que venden en varios lugares que se utiliza para derretir esa capa de hielo, que acá se conoce como Ice Melter, y que se puede comprar en Walmart, Home Depot o Canadian Tire, y vienen en sacos como este. Algo que nunca pensé que iba a necesitar para pasar el invierno canadiense son vitaminas, especialmente suplementos de vitamina D, que es la que recibimos del sol. Yo había vivido casi toda mi vida en el centro sur de Chile, donde tenemos inviernos super marcados y con poco sol, pero cuando llegué a Canadá y pasé mi primer invierno con más de 4 meses sin sol, y sin poder salir mucho por las temperaturas extremas, mi cuerpo lo comenzó a sentir, por lo que tuve que comenzar a tomar estos suplementos. Ahora me vine al auto porque varias de las cosas que necesitamos para sobrevivir al invierno canadiense son para el auto o las debemos tener siempre dentro del auto en caso de emergencia. La primera y más importante para el automóvil son las ruedas de invierno, que generalmente la gente las comienza a cambiar entre octubre y noviembre. Nosotros las cambiamos a fines de octubre, ya que así nos ahorramos las largas filas que se forman a fines de noviembre, porque la mayoría de la gente lo hace a última hora, y en algunas provincias de Canadá son obligatorias por ley. Otra cosa que necesitamos es un alargador para conectar el auto a la corriente. Esto es para todo tipo de auto, no solamente eléctricos, ya que acá en Canadá todos los autos vienen con este conector para un alargador, y así dejarlo enchufado durante la noche para que de esta manera no se congele el motor ni se descargue la batería. Adicionalmente, es recomendable tener una extensión para este alargador, en caso de que debas conectarlo en otros lugares donde la toma de corriente no esté tan cerca. También tener siempre un par de cables de puente nunca está de más, ya que en caso de que te quedes sin batería, le puedes pedir a otra persona que te haga puente para ayudarte a encender el auto. Otra cosa que siempre debes tener en tu auto son estas placas de tracción, en caso de que te quedes enterrado en la nieve, que pasa bien seguido, estas se ponen debajo de las ruedas y te ayudan a salir. La escobilla con quita hielo para el parabrisas es algo que todos tienen en sus autos, ya que sin esto prácticamente no podrás conducir, porque siempre en las mañanas el parabrisas amanece cubierto con nieve y con pequeños trozos de hielo que sin esta herramienta son muy difíciles de quitar. También se recomienda tener en el auto una pequeña pala para quitar nieve, por si te quedas enterrado. Nosotros tenemos esta que es perfecta para el auto, ya que ocupa muy poco espacio. Adicionalmente siempre es recomendable tener un pequeño kit de emergencia, en caso de que te quedes enterrado en algún lugar donde no puedas salir, o se te descargue la batería y no tengas cerca una toma de corriente. Por esto se recomienda tener algunos snacks en el auto y sobre todo una frazada, como esta por ejemplo. Y finalmente te recomiendo tener un pequeño termo para llevar líquidos manteniendo su temperatura, no solo líquidos calientes, sino que también agua para beber, porque si tienes que ir caminando a un lugar que está a 15 minutos con temperaturas de 10 o 15 grados bajo cero y llevas agua en una botella normal, se te va a congelar. Así que estos termos pequeños son súper útiles durante el invierno. Y estas son las 20 cosas que para mí son indispensables para soportar el invierno canadiense. Si tienes alguna otra que no incluya en este video, déjala en la caja de comentarios y probablemente la incluya en una segunda parte. Si te gustó este video no olvides apoyar dándole pulgar arriba y suscribiéndote a este canal. Gracias por tu visita, nos vemos en el siguiente.